si te gusta el contenido de este canal puedes apoyarme en la descripción te dejo el link de paypal así podremos desarrollar muchos más proyectos buenas tardes parcelos cómo están hoy vamos a hacer un tutorial de una idea que tuve hace un tiempo y pues la verdad ya cumplió su ciclo este marquito que dice con ángulo de aluminio de media pulgada y pues la verdad la medida del hueso no estoy seguro es bien delgadito apenas de media pulgada no de un centímetro de años vamos a utilizar para hacer este marco para que este marco es el que yo utilizo en reemplazo de este que es la base original del portacelular o de la cámara cierto como se dan cuenta pues esto como uno lo utiliza por lo menos yo lo utilizo para grabar mis vídeos en los canales que tengo entonces pues esto nos dificulta para ver por la parte de atrás si vamos a filmar con digamos la cámara principal que es la trasera de los celulares o de las cámaras normales entonces nos dificulta para ver enfocar la imagen ver el tiempo bueno en fin entonces yo lo que hice fue quitar esto le diseñé esta base que ensambla acá y la ajuste perdón está al revés y la ajustaba con dos tornillos entonces ahí me sirve la base para que como puedo utilizar el celular sobre todo esto es para el celular aunque este mismo principio sirve para una tablet para ajustar el para poder grabar con el celular con la cámara delantera o la cámara trasera simplemente le ponía un pedazo al contrario y lo afirmaba con dos tornillos para hacer este trabajo vamos a necesitar por lo menos si es un celular grandecito 52 centímetros de este ángulo de un centímetro de ancho y el calibre es el más delgadito que hay para que no tenga mucho peso la base nuevamente les digo 52 centímetros de este ángulo en aluminio 5 remaches de los más delgados que podamos conseguir y tres tornillos dos para firmarlos acá en estos dos orificios y uno para dejarlo acá en la parte de un lado con este otro pedacito de platina de aluminio para cerrar y abrir para asegurarse el celular son 52 centímetros que necesitamos para hacer el marco y esta medida pues yo no la incluyo porque pues depende que tan grande lo quieran hacer ustedes cierto acá por lo menos tiene 12 centímetros la platina que si la platina que se le pone debajo que va acá sosteniendo el marco y la parte de atrás si es de 17 centímetros para que quede para poderlo descualizar acá se me daño fue porque eso si disculpen las tomas porque estoy filmando con una mano porque el remache quedó un poquito apretado lo ajuste mucho y al moverlo para abrir que era la parte que ha asegurado el celular se daño entonces bueno muchachos nada acá vamos a hacer como se dan cuenta tres cuatro cortes en ángulo sacando la escuadra 45 grados y después simplemente cogemos doblamos perforamos y sale para sacar vamos a por lo menos esta base yo la dejo de 17 centímetros la parte se marca primero 17 centímetros una larga acá marcamos nueve centímetros corto nuevamente otra de 17 y al final otra de 9 centímetros entonces para sacar los 45 grados simplemente cogemos en la regla el metro la escuadra y dejamos un centímetro a cada lado y trazamos obviamente que esto lo pueden hacer ustedes con una pulidora y va a rendir mucho más pero lo que pasa es que el disco de la pulidora disco de la pulidora como es grueso entonces nos deja un poquito más abierto el ángulo que que vamos a doblar cierto la escuadra que estamos haciendo acá simplemente marcamos tres veces lo mismo obviamente que esto también lo pueden hacer a escala mayor cierto si ustedes quieren hacer esta misma base para una table para colocarla no sé en el carro quieren hay un vídeo en el canal de mecánica de chevetes que es de coches donde de nuestro como se hizo entonces simplemente acá marcamos y ahora paso a seguir simplemente hacemos los cortes de escuadra con la cegueta cortamos esta pieza así y le damos la forma ya cuando llegamos en el último en la última esquina perforamos con el taladro le metemos el remache y lo ponemos los remaches porque quedan buenos porque uno les da un golpe y quedan quedan aplastados entonces no nos va no nos van a rayar la el celular o la coraza del celular cierto entonces acá simplemente cogemos y cortamos de la pulidora o la amoladora nos podemos llevar el 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 ángulo en aluminio simplemente ustedes ya lo cogen ahí acá lo cogen y por decir algo si no tienen una prensa buscan una parte que sea recta donde puedan hacerle la fuerza y sólo doblamos de esta forma y listo ahí ya nos queda los 45 grados del marco y así lo hacemos tanto acá acá y acá tres cortes bueno muchachos ya hicimos los otros dos cortes acuerden que son sólo tres este es el ángulo ya hicimos uno dos y tres y acá antes de doblar es mejor coger y una vez medimos los huequitos que vamos a hacer con el taladro cierto para que nos quede más comodidad para trabajar ya le di una tirita de de aluminio también o de un pedacito de platina que era de una abrazadera la corte en cuatro partes y le hice unos refuerzos en cada esquina y así pues obviamente le vamos a hacer perforación en ambas esquinas tanto en la esquina del refuerzo como la del marco y así le podemos colocar remaches y queda más fuerte bueno muchachos acá ya quedó remachado sólo falta colocarle un remache no lo termine de hacer porque uno de los huequitos no caso entonces toca perforar nuevamente pero bueno así quedan entonces la idea es coger estos remaches que quedan las puntas y aplanarlos con un tornillo grandecito y dejarlos aplastaditos no tanto para que nos sirvan como soporte también del celular bueno muchachos lo que tienen que hacer es simplemente ya estando así los remaches entonces yo por lo menos que es lo que estoy usando estoy usando un un peso, un mazo, una maceta como lo hicimos acá en Colombia y bueno una punta que tengo yo y una varilla entonces simplemente uno lo pone y lo golpea no hay que aplastarlo tanto tampoco para no ir a averiar la parte de afuera del remache y así va quedando muchachos ya ahorita acabo de hacer esto no tengo como como poner el celular para filmarlo paso por paso todo pero pues ahí yo lo voy adelantando así se van quedando los remaches y no quedan esas puntas por fuera que se ven un poquito feas no hay que arremacharlo tanto pues como les cuento para que nos sirva para acomodar el mismo celular se puede hacer esto no tengo como como poner el celular para filmarlo paso por paso todo pero pues ahí yo lo voy adelantando así se van quedando los remaches y no quedan esas puntas por fuera que se ven un poquito feas no hay que arremacharlo eso es lo tanto pues como les cuento para que nos sirva para acomodar el mismo celular eso es lo tanto pues como les cuento para que nos sirva para acomodar el mismo celular ya nos quedó el último listo esto lo aplanamos lo podemos aplanar un poquito aplastarlo y ya estando así ya sólo le colocamos la cabecita hacia adentro y dejamos y dejamos la parte de afuera para aplastar casi yo creo que vamos a ponerle un remache un poquito más grande más grueso para que bueno yo creo que con este entonces la idea que es que al montarle el remache acá vamos a dejar esta tira como seguro para que tenga el celular y no se vaya a salir y acá dejamos este orificio tanto acá como acá para colocarle esto uno de esos tornillos que se cayó y poder asegurarlo bueno muchachos ya acá lo único que queda es montar con nuestra basecita acá colocarle los dos tornillos bueno a comparación de la otra yo voy a coger acá por la parte de adentro con una tira de foamy le voy a poner esta parte de acá se la va a cubrir todo alrededor por dentro para que de pronto el dispositivo el equipo que vayamos a colocar no se vaya a rayar y bueno ahorita no lo voy a hacer pero lo voy a forrar en en cuero sintético cierto para que quede todo bien pulido ya terminamos de forrar con con esta tirita de foamy toda la parte de acá para que no se vaya a rayar el la carcasa del celular esta parte acá queda un espacio ese espacio hace un contrafuerte con la carcasa del celular para que no se caiga y acá cerramos la tirita de seguridad yo por lo menos le dejo le dejo esta tuerquita como un tope para no ir a a dejar de pronto golpear el el celular o rayarlo con el tornillo cierto bueno muchachos acá ya ya estoy forrando esto en cuero sintético se marca más o menos tres centímetros midiendo el ancho de las dos caras del del ángulo de aluminio tres centímetros el contorno acá alrededor se marca en diagonal las esquinas tanto de la parte de adentro como de acá de la parte de afuera como la parte de adentro de adentro dejamos más o menos un centímetro y medio para doblar y pegar y sobre eso después doblamos la parte de afuera y volvemos a pegar este es el material que estamos usando ahorita para eso estoy usando pegante amarillo de zapatería de zapatería y pues nada muchachos ahí ya seguimos ahorita cuando terminemos como que ya lo forramos en cuero sintético nuestro nuestro marco para el celular para grabar videos y tomar fotografías así quedó acá yo le di una una manita de de pintura negra para tapar un poquito los claros y así se ve así queda nuestro marco para grabar videos ya ahorita lo voy a colocar acá en este tripode bueno muchachos acá ya la tenemos montada sobre el tripode este es el tripode que yo utilizo para grabar en en mis dos canales yo le tengo adaptado otro tubo acá en el centro pues cuando necesito mayor altura esto es un tripode de sonido o de luces también lo utilizan para poner focos y así queda nuestro nuestra base queda espectacular entonces acá si queremos lo podemos dejar así lo podemos doblar hacia un lado hacia el otro también lo podemos bajar si queremos como se ve acá entonces decidí forrarlo así en cuero sintético y queda uno este es la platina que asegura el celular que queda cogido contra esta parte de acá ya son 17 de largo por 9 de ancho y pues lo importante es conseguir cualquier base de estas este lo hice con esta base hay otro que lo hice con una base más sencilla más económica esto nos saldría que por como por 5 dólares todo tanto el marco que hacemos como la basecita bueno muchachos esto es todo para la ciencia del rebusque y pues nada muchachos ahí les dejo la idea ojalá les sirva porque créanme que queda muy práctico y yo ya llevo añitos haciéndolo una buena tarde en ellos y 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